Dejamos, en este caso, el tránsito, dejamos a la fenómeno de Cari para meternos de lleno con los fenómenos naturales. Esos videos que tanto llaman la atención y que suceden en la naturaleza. Claro. Ay, qué lindo que es la naturaleza para este fenómeno. Exactamente, qué agradable esta imagen que estamos compartiendo. Y esto que sucedía, María Cecilia, es en México. Un tornado reportado ayer en la comunidad de Santa Marina. De Tatachalco, en el municipio de Chalchicomula, de Sesma, en Puebla. En Puebla, sí, exactamente. ¿En México? Chalchicomula, sí, exactamente. Chalchicomula, en Puebla. De Sesma, en Puebla. Bueno, es muy cerquita de Ciudad de México, Puebla. Está bien cerquita. Ahí está. Uno lo identificaba por el equipo de fútbol, por el Puebla. O sea, en este caso, este fenómeno no parecía tan grave hasta que uno llega a este video. Mirá cómo vuelan las maderas en el aire. No, por Dios. Sí, siempre cuando empezamos con estos tornados, barras, remolinos, cuando son un poco más tranqui, pienso que en algún momento voy a ver volar un chancho o una vaca. Ay, ¿viste? Como que parece muy de película, pero real, por supuesto. Exactamente. El peligro, en realidad, de los tornados no es que te levante a vos como persona, le explicaba un especialista, sino que alguna de las cosas que van en medio de ese tornado te termine golpeando la cabeza. Claro. Por ejemplo, alguna de esas maderas a la velocidad que viene... Ay, no, no, claro, te lastima. Se te encaja en la frente y nos vemos en los corpos. El peor. Acá mi compañero hizo la descripción de la peor situación y escenario posible. No, bueno, pero es que puede llegar a pasar. Vos estás así filmando, así, rey cheronca y ¡pac! ¡Chao! Claro, pues la gente se reacerca para filmar, me mata. Es genial. No filmen, no filmen, para eso está la gente de... Te va a ir a WhatsApp. Che, ¿qué andas haciendo? ¿Estás para unos mates? No, estoy filmando el tornado. Estoy filmando el tornado acá en Chichisipo. ¡Pancame, que estoy en Puebla filmando el tornado! Es genial. Dejamos México y nos vamos hacia Rusia, porque vamos a compartir... A ver. ¡Opa! Esta imagen. ¡Mirá! Oye, esto es como que... Sí, IA. Sí, sí. Inteligencia artificial, ¿no? Sí. Es como si Zeus hubiese firmado un acuerdo con Poseidón. Tromba marina, dice. Exactamente. Grabada en el río Kam, en la región de Perm, en Rusia, sucedió esto. Esto es increíble. ¿Para qué voy a buscar qué es una tromba marina? Mirá lo que... De verdad, fuera de toda bromita, parece un cable. Que baja desde el cielo y se termina uniendo con el río o viceversa. Sube desde el río y se termina uniendo con el cielo. Mirá incluso hasta la forma. Sí. ¿Y qué te pasa así si se agarra uno de esas... Dice. Trombas marinas como que te... Una... ¿Te chupa? Y mirá. No hay medio, no hay medio así... A ver, antes de que leas. ¿No hay medio como el de varios? Y me parece que sí. O sea, como ese haz de luz que en teoría te... Te sucia. Porque vos, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. Vos mañana no venía al canal. Sí. Entonces va... Y le dices... No mañana, pero tengo que pedir un permiso. No, pero vos vas, por ejemplo, no venís mañana o el jueves, entonces le decís... No, Juli, me agarró una tromba marina. Ah. ¿Qué es una tromba marina? Explíquela a la gente. Ahora le cuento a la gente. ¿Usted que tiene Wikipedia más? No, yo así... Hola, Juli, estaba en el CBC y me agarró una tromba marina. Una tromba marina, ok. Y volvés el viernes. Cuénteme, Marina, qué es una tromba. Bueno, te cuento. Una tromba marina es un fenómeno meteorológico que se produce en cuerpos de grandes aguas y se distingue por su estructura que va desde el mar hasta una nube. ¿Cómo? Estamos viendo que es verdad, muy, muy precisa, de acuerdo a uno de los centros nacionales de prevención de desastres, porque obviamente una tromba marina suele formarse en condiciones líquidas y cálidas, es decir, en mares y océanos. No podemos mentir, entonces. No podemos decir. Pero esto pasa en el río, en Rusia. No, bueno, no, eso es mar. No, río, decía. No, debe ser mar. Bueno, discúlpeme la descripción, pero la descripción dice... No. Ok. No, bueno, pero ¿dónde terminan todos los ríos? Ahora, ella sabe más de Rusia que iba a entrar. ¡Escuchame! Pero yo soy como Loreiro, tengo la nacionalidad rusa. No, pues, me gusta. Por eso hay un buen acero.